que rico como me trae este niño si 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 hijo de puta están bravos si están bravos pero hay cangrejos allá William sacó otro miren son unos tractores están cerca de esta casa los mapaches son los cangrejeros los dedos le rompió si mira a mi como me dejó con bravos a quien le va a gustar que lo vengan a sacar de su casa para que se lo coman ahorita Tuli anda en calzoneta en la playa yo que quería venir se repite para allá que disfrutes nosotros salimos acá alguien gritó gritaron en calzoneta asomate a la orilla a la esquina otro hijo de puta más cangrejos que onda Henry nada ya le tocaste encima de la cueva pero Henry vos si has cangrejado antes pegados pegados más que todas las noches con los alumbrados ah pues bocadeados alumbrados no una cosa es sacarlos de la cueva 7 cangrejos 7 cangrejos sacaron este pedacito ya se metió ya se metió ya se metió ya se metió yo sabía que no se iba a aguantar no se iba a aguantar no aguantó el ácido no aguantó el ácido 7 cangrejos 7 cangrejos sacaron en esa orillita si hombre ahí viene otro va para allá para el otro lado la otra cueva las dos manos yo dos cuevas veo aquí no hay nada es que le tiene miedo no es que con el palo me esta chuseando la mano no hay nada entonces pero eso muestra de que la población de cangrejos esta saludable no hay nada 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 uy así era el paredón en aquella quebrada de las pavas que talegazo me di en las piernas bueno y vos de verdad llegaste? sí sí llegué hasta donde había un badén así que estaba un palo atravesado y se fue de vuelta no hombre nosotros como de ahí de las peceras agarramos recto hasta dar a las quebradas unas calles voy a enseñarles cuándo eran las pavas ahí no hombre es tranquilo ya nos conoce no yo estoy marcando la calle y usted también no es que yo el teléfono lo dejo en el maletín aquí sí así sí lo he visto lástima no te dejas rango no te dejas rango los zapatos de quién son? de pepinesa de pepinesa de pepinesa es hermano marco no te dejas rango no te dejas rango no te dejas rango no te dejas rango está bueno y la pesca está mala está quemado acá lobo si es que en invierno es feo pescar aquí aquí se pone feo pescar casi no se agarra en invierno en verano como quedan empozados va es más fácil en un rinconcito siete cangrejos sacaron ellos dos una barbaridad cangrejos y unos jacibes ¿y usted lo cangreje ella? como no operan todas las cabas que han metido en la mano y no hay nada aquí fue cuando vimos cangrejeando nosotros que solo metía la mano y hacía la paja casi casi lo grabo ¿a quién lo grabó? y no grabado lo hice pues si por ahí tenia la cámara casi lo grabo y no grabado lo hice pues ¿cómo es eso? no como... por eso yo jodiendo casi lo grabo y para usted estaba enfocando pues si casi lo grabo ahí van a ver el video si el hombre tiene derecho ya cono cosa coñado si nosotros estábamos viendo la de allá y estuvo un rato y haciendo una leña y te van a mirar todavía entonces ay no ay no ay no así estaba hoy si ya se pusieron los pesados si la varió jajaja si la varió ahí está ahí está y que le pasó que le pasó las reacciones de él le llega a la gente las reacciones de Modesto le llega a la gente y que... apriételo más usted y que le pasa pues ay ay perro si lo trae del dedo jajaja del dedo ahí lo tiene prensado el dedo el pellejo le ha agarrado y lo va a cortar jajaja 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 espere no así no el dedo le va a volar no solo ponga que ponga las patas del cangrejo ahí en los sólidos y lo va a soltar para correr mire y más se cierra la tenaza cuando la suelta más duele que la quiebre alguien con los dientes ahí o si usted puede dele sample los dientes ya lleva dos no es que le tiene que ir acostumbrando la mano a los prensados a los prensados eso es como cuando se cierra el alicate y le prensa el dedo a uno eso si duele pero el alicate es donde toca corta todo el que pasa es que no se hace si es que no se cierra el alicate es que no se ha quedado tan bien y de la vaga 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 llévatela así y de la vaga ahí debe estar arrinconada para que tengan idea de que tan abajo andamos, aquí donde estamos todavía nunca habíamos venido en este pedazo nunca habíamos estado no, no, aquí bajamos, está listo, aquí bajamos entonces nos quedan como dos horas de camino para arriba todavía no, una hora, viento para ahí, tío, métese ahí tienen que andar las tilapias hay pescado ya adentro ahí la agarró, filín, no, filín también filín, eh, guapote, guapote, ah, pero está chiquito que onda, la niña aquí entendi, circulita yo creo que me la toro aquí ¿Qué vas haciendo? Se ha agarrado chimbolos y plateado. Se ha agarrado. Se ha agarrado. Como ya la arrearon. Sí, la sacaron de ahí. Buscando muestras de que si se le mueve por ahí. No va a dejar levantar la atarraya. El río ya la tocó. No, pero aquí la cambió. No te agarró por acá. Sí, a lo mejor. Sí, sí. 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 Ahí está. Sí, sí. Tuve que. No me aqueó como. Estaba grande. Sí. De fuera andaba el humo. En realidad una cueva regularona. No. Sí, piéntame en cuevas ahí. ¡Y la cuidado! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ac!!! Prensado Luis el cangrejo. ¿Te tiene mordido? No. ¿Sin huevo o sin nada? Sin nada. Vaya que te tomen fotos ahí con ellos. El primer cangrejo. Así nunca las agarre. Fíjate que aquí siento que anda algo. Es que es un guapo. Aquí está. En Dios lo que hay. Mira a ver. Una pilota. Las mil mañas dice. Allá levantó algo. Allí los palos son. Pero se ve que jala. Ay Filín. Es grande porque este lleva otro. Tan gordo. Están chulos, chulos. Un par de esos y sale una pupusa. A Tabo le digo que cuando vaya el embalse y agarren que me llame. No es ni la bulla. No es ni la bulla. Es fuego. No creo. No habrá sido eso Río. Es un minuto. Bájenla. 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 Pero con cuidado. ¿Quién sabe ahí usted trabaja? ¿Que? Fue. Fue. Fue filiñero por acá. Allá en el salitre se encontró una cueva llena de filines. El Rigo y el Mapache sacaron puñadas de filines. ¿Porque vas a encontrar? Así ve el montón se ha empado en la cueva. Ahí tienes que aprovechar. para las manos y agarrar lo que puedas piedra bueno hay que seguir las vacas dice que las entrenaron para que cuidaran las cosas quien sabe si estas ya hicieron fuego las vacas sería chistoso encontrar que las verduras las comieron si yo porque no puedo palabra de hombre y ya me agarran ay lo oyen diablo comiéndose el cangrejo jajajajaja como se oye la trackearon la fiesta viste para que te guste ¿Están desvejando? Desvejado se ve, William ¿Ah? ¿Desvejado se ve usted, viejo? Ah, cállese, hombre, lo que le pasó ayer ¿Qué le pasó? Muchos ríos, pues, fúllese Los masajos masuchos ahí, detrás de la casa y el gran sumo para ver No lo dejó de dormir ¡Tufazo, qué chaval! Está entoxicado quedamos Como a las 3 de las 2 de la mañana En las nuevas sin luz En las nuevas sin luz estuvimos hasta la 1 Sin luz hasta la 1 estuvimos en las nuevas ¡Vale! ¡Vale! ¡Está pujando! Ahí lo trae ¡Si! ¡Mira, Carlos! ¡Está cargado! ¡Ah! Hay que mostrarle por qué se suelta lleno de cangrejo Carlos, no tenés punta aquí Ahí tírenla 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 ya a la poza A la poza tírenla Aquí no Carlos No la vayas a acudir No la vayas a acudir Arriba, hace una rascada ¡Ves! Reglas de estado ¿Para que llegue a otra cueva? No Ahí tiene una láctima Si, pero de ahí Que sean 50 o 100 cangrejos Como dicen los bichos Es una láctima Llevársela porque está lleno de cangrejos Si, pues Dentro de unos meses Pues va a dar su fruto Ahí el peca va a tener una buena Sí Hay que hacer un pece Si, pero no El pecado ¡Gran, mierda! Lo tiene pesado ¿No? Y por qué no grita William ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Y ese animal Mira be Mira que monstruo mire que chimbomba hoy si póselo póselo porque antes de que se vea bien ahí estamos ese animal está cholo por eso ay 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 es la clave para decir que hay cangrejos como no hay pescado quizás vamos a ir a una pecera para hacer un sopón de respeto el que se hizo ahí en la de las pavas que sopón es el problema es que para ir a las pavas me toca rodear demasiado ahí está la cangreja y hay un cangrejito está chulo el cangrejo que puedo hacer porque no está fijate los teodoro arrono y sigue con los de teodoro modesto teodoro ya está en el norte me lo molesto a él y no lo muerde jajaja en el alcance de este probablemente cada uno a tres de los retos del alcaldes debe ser más grande todavía si está un bici y no andamos con que escarbar bici El agua va. Y se se va a orcar. Que nos va a chingar el campeón departamental de fisicoculturismo. Se nota que son de las contentas. Ya me trabaron a mi. Ahora puse la mano ahí y me oyeron.